Muy buenas noches queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Como siempre saludamos a toda la gente linda de este bello municipio de Pasto y a la gente del departamento de Nariño que nos miran a través de nuestros canales aliados en los diferentes municipios. Bueno, hoy en nuestro invitado del día tenemos al doctor Iván Darío Arcos, quien es médico general y especialista en medicinas alternativas. Viene del centro médico de la IPS ECO Caguasay y vamos a tocar un tema importantísimo y que está revolucionando el mundo de la medicina y de los tratamientos alternativos para el dolor y para muchísimas enfermedades. Vamos a hablar del cannabis medicinal. Doctor Darío, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en el canal Nariño Televisión. Cordial saludo, ¿cómo está usted y a toda su gran audiencia? Bueno, primero contémoslo qué es ECO Caguasay, de qué trata, quién lo conforma, cuáles son sus, digamos, sus alcances y después entramos en este tema tan importante del cannabis medicinal. Claro que sí. ECO Caguasay es una palabra conformada por otras dos. ECO que significa replicar, como cuando uno grita y el viento le responde. Y ECO Caguasay significa vida. Caguasay es una palabra quechua. Nosotros en ECO Caguasay queremos tener un arraigo con nuestra región, con nuestra tierra y pues nuestras raíces andinas no las podemos negar. Entonces el quechua, que es un idioma muy afín con nosotros, muchas incluso de los tratamientos, el restaurante que tenemos en ECO Caguasay se llama Mikuna. Mikuna significa manjar. Entonces todo lo hacemos con un sentido de pertenencia para que se pueda proyectar de esta manera ECO Caguasay. Y como es replicar ECO y Caguasay vivir, entonces queremos replicar un buen vivir en los pacientes. La calidad de vida. Bueno, habla del restaurante, pero bueno, ¿qué tratamientos? ¿Cuáles son, digamos, lo que ustedes les brindan en ECO Caguasay? Sí, básicamente, orgullosamente podemos decir que somos la primera clínica del suroccidente colombiano que tiene la posibilidad de brindar tratamientos a base de cannabis medicinal legal. Yo hago énfasis en la palabra legal porque pues digamos desde que se instauraron toda esta parte de las normatividades y todo esto, pues hubo una restricción porque el cannabis se utilizó de manera recreativa. Entonces, pues ahí se puso un alto y nos frenó con este gran medicamento que es el cannabis. Los chinos ya venían hace 8 mil años utilizando este medicamento para múltiples cosas, pero pues por esta situación del estado recreativo del cannabis se frenó en muchas cosas. Pero hoy somos la primera clínica del suroccidente colombiano con la capacidad de utilizar cannabis medicinal legal, la segunda en Colombia, o sea que le ganamos a Cali, a Barranquilla, a Medellín, que siempre pues nos llevan como una ventaja en esta cosa. Entonces, orgullosamente puedo decir que es la segunda clínica colombiana con esta, con la capacidad de hacer este tipo de tratamientos de manera legal. Ya. Usted habla de un restaurante. ¿Qué restaurante para quién está dirigido? Lo que pasa es que el modelo de atención de Coca-Uzay es diferente al de las IPS comunes. De hecho, nosotros venimos aquí queriendo romper paradigmas. Entonces, en la IPS diseñamos un restaurante que hace pues que la parte de las comidas, que es donde realmente empieza la enfermedad, donde tú decides si yo voy a ser obeso, si voy a ser diabético, si voy a ser hipertensa. Entonces, queremos romper este paradigma y empezar a tratar todas las enfermedades desde el restaurante. Pues lastimosamente, por esto de la pandemia, abrimos, pudimos funcionar 15 días y pues nos golpeó bastante fuerte. Entonces, ahorita tenemos como pausado el restaurante, pero estamos dándole con toda la parte de la medicina y nuestros tratamientos integrales. Bueno, ahora sí entremos con, digamos, con este tema de la marihuana, pues hablemoslo así o, pues como se lo nombra su nombre científico, cannabis. El cannabis medicinal, ¿cómo se lo toma? ¿Para qué sirve? ¿Para qué tratamientos? ¿Cómo funciona? Sí, la marihuana medicinal o el cannabis medicinal tiene algunas indicaciones muy precisas. Por ejemplo, pacientes neurológicos que tengan patologías como epilepsias, como Parkinson, son los síntomas no motores del Parkinson son muy buenos, la parte de la rigidez, los pacientes que empiezan a dar pasitos muy corticos porque ya la enfermedad está muy fuerte. Por ejemplo, trastornos del dolor crónico, pacientes con fibromialgia que están tomando múltiples analgésicos, tramadol, aines, entre los aires, naproxeno, y no han tenido una adecuada respuesta a sus tratamientos, se puede utilizar como tercera línea y puede ayudar a mejorar mucho estos síntomas. Otras enfermedades como, por ejemplo, los trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, en esta época, pues que toda la gente con pandemia encerrada no sabe qué hacer, empiezan con todos sus síntomas de ansiedad. Entonces, digamos que es un gran coadyuvante junto a otros medicamentos para poder utilizar o disminuir la incidencia de estos síntomas. ¿Qué tal la acogida ha tenido aquí en el departamento de Nariño con los pacientes y cómo han evolucionado, cómo les ha ido con eso? Pues hemos encontrado una buena respuesta. Hay gente que se ha acercado a la clínica, han preguntado cómo es la cosa. O sea, quiero aclarar algo, ¿no? El hecho de que vayan directamente a ECOCAUSAE y vayan y pidan cannabis medicinal no quiere decir que vamos a darles de una cannabis medicinal. Esto no es un negocio. O sea, hay que hacer una historia clínica, hay que ver unas indicaciones. Si el paciente tiene unas indicaciones muy precisas, pues podemos ofertarles la opción del cannabis medicinal. Sin embargo, por ejemplo, he tenido pacientes que han llegado, no he podido dormir, doctor, tengo esta patología, ya llevo 3, 4, 5 meses sin poder dormir, me gustaría poder probar cannabis medicinal. Se hace toda una evaluación, pero pues hay unos medicamentos que uno debe utilizar antes y con una sola pastillita, pues han mejorado. Hay otros que ya llevan, he tomado esto, he tomado este otro y uno en ese tipo de casos dice, bueno, vamos a probar cannabis medicinal. Les ha ido muy bien. Afortunadamente, pues la calidad del producto que nosotros ofertamos es de gran calidad. ¿De dónde lo traen, doctor? La empresa con la que nosotros trabajamos está en Bogotá y tiene todo el respaldo y el seguimiento de todos los entes reguladores. Porque digamos, el cannabis no solamente es como los medicamentos que son regulados por el INVIMA, sino que tienen otras características, pues el ICA, por ser una semilla, le hacen seguimiento, es superfacientes, pues por lo que le dije, la parte recreativa. Entonces está superfacientes, está el ICA, está el INVIMA, tiene todo el seguimiento desde que se genera la semilla hasta que se saca el aceite. Hasta la producción. Exacto, esa era la otra pregunta que usted me hacía. Entonces se da en aceites, los aceites son dosificados como el acetaminofén en los niños, se da en centímetros cúbicos, normalmente como son dosis muy pequeñas, uno empieza en 01, 02, 03, etc. Y se puede dar de manera oral o de manera sublingual. Ya. Digamos que los estudios que se han realizado en el mundo, también hay una manera de administración que es inhalada, pero en Colombia todavía no está autorizada ni regulada, entonces por ahora es solamente la vía oral. Ya. Este medicamento científicamente, y ustedes lo saben, y le pregunto, ¿causa alguna dependencia al paciente? No, realmente, y esa es una de las cosas que más, una muy gran pregunta, la gente le tiene mucho miedo porque dice, no, pues los marihuaneros y qué pena, los marihuaneros y todo eso me va a causar dependencia. Es que el marihuanero, perdón que lo interrumpa y creyos el evidente, el marihuanero va por consumo y por vicio, se puede decir, porque tiene ya un hábito de consumo, pero acá es totalmente diferente, porque lo que quieren es sanarse, entonces es diferente, y me imagino que las dosificaciones combinadas con otros químicos o con otros medicamentos, pues inhiben esas ganas, digamos, como las tienen las personas que fuman o que tienen su adicción, se puede decir. Claro que sí, lo que pasa es que el cannabis medicinal puede ser extraído de dos o más plantas, la que se utiliza normalmente para el sentido medicinal se llama cáñamo, que es el que se utilizaba en la China antigua, sino que el cáñamo, pues por esta parte, la parte recreativa, pues hay químicos, ingenieros que le han utilizado la parte para generar una molécula que se llama THC, el THC es la parte que hace, pues, que tengan esta sensación psicoactiva, pero pues en unas dosis muy altas y son genéticamente modificadas las plantas para poder tener estas dosis tan grandes, sin embargo, el THC también tiene un efecto terapéutico, de hecho los pacientes que tienen estos trastornos del sueño, se les da THC, pero en unas dosis muy pequeñas, hace un efecto terapéutico y no crea dependencia, entonces, por eso es tan importante que el cannabis que se vaya a consumir, porque tú puedes ir a la calle y encontrar cannabis medicinal artesanal, que, digamos, ese es en el que no estoy de acuerdo, porque ese no tiene seguimiento, no sabemos de dónde viene ese cannabis. No viene con una historia clínica, no viene con un seguimiento también de parte de ustedes, ya entiendo. Sí, puede ser, digamos, que esa planta de cannabis que utilizaron para sacar ese aceite pudo haber estado aspersada con glifosato, con todas estas cosas, entonces, estos químicos adicionales le pueden causar, en vez del efecto terapéutico, pueden causar un daño al paciente. Efecto psicológico. Mientras, exacto, mientras que lo que nosotros prescribimos, como te digo, tiene un seguimiento desde la semilla hasta la producción, en vima está ahí. Y en sitios cerrados, digamos, hidropónicamente, creo, ¿no? En sitios cerrados, ¿cierto? Tiene todo el seguimiento de ingenieros, tiene todo el seguimiento de agrónomos, tiene todo el seguimiento de fitomejoradores, entonces, es un medicamento que realmente tú puedes dar garantía de lo que te estás tomando, es realmente, o THC o CBD, que son las dos moléculas que utilizamos a nivel médico. No, y la verdad, en el mundo se han visto unos resultados impresionantes de clínicas, o sea, creo que Canadá también y en Estados Unidos, pues, digamos, son como los pioneros y los abanderados de trabajar en eso. Y en Europa, pues, de igual manera, que genera muchísimos recursos y que se está utilizando, digamos, para el buen uso de los cultivos que realizan, digamos, en diferentes partes, ¿no? Correcto, en el mundo, Canadá y Uruguay son los dos únicos países que tienen regulado el cannabis, tanto de manera medicinal como de manera recreativa, ¿sí? Y de ahí, pues, mucha normatividad la hemos, la colombiana, pues, se ha copiado mucho de la parte de Canadá. Entonces, hemos aprendido, hemos aprendido, y aquí en Colombia ya le estamos abriendo las puertas al cannabis medicinal, como te digo, solamente estamos dos clínicas en toda Colombia que tenemos la autorización para hacerlo. Me imagino que en algunos meses o años vendrán algunas otras porque son muchísimos permisos los que hay que conseguir, solamente para la producción son como 14 permisos que hay que conseguir. Tiene que ser. Y nosotros desde la parte de salud, pues, tenemos toda la habilitación, los permisos del Instituto Departamental de Salud de Nariño, que está vigilado por el Instituto Nacional, o sea, somos una clínica que cuenta con todas las garantías, estamos regidos por la 3100, que es la normatividad de habilitación. Todos nuestros profesionales, hay que decirlo orgullosamente, son jóvenes y tienen sus especialidades. Tenemos un ortopedista oncólogo, tenemos dos pediatras, una especializada en Barranquilla, otra en Cuba, tenemos un neurocirujano, tenemos, o sea, los profesionales que están trabajando en ECOCAUSAI vienen con otro paradigma, no es esa tensión de 15 minutos, que venga usted porque viene y ya se va, ¿no? Entonces, es exacto. Porque, pues, el sistema de salud colombiano nos enseñó a los médicos a eso. Entonces, en ECOCAUSAI, por ejemplo, yo no consigo una cita menos de 40, 60 minutos porque yo debo conocer a mi paciente. Y hay pacientes que me preguntan, pero doctor, no tiene otro paciente. Sí, pero entonces es por eso, porque venimos rompiendo paradigmas, queremos encontrar y hacer adecuados diagnósticos y teniendo esos adecuados diagnósticos, hacer una buena terapéutica. Y si es necesario que esta terapéutica esté acompañada del cannabis medicinal, pues, para eso estamos y estamos con nuestras puertas abiertas. No, excelente y muy buenas noticias para el departamento de Nariño y lo tenemos aquí, doctor Iván Darío Arcos. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal Nariño Televisión. Muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Bueno, queridos televidentes, ya lo escucharon, el doctor Iván Darío Arcos del Centro Médico de la IPS ECOCAUSAI con esta medicina alternativa del cannabis, con el cannabis medicinal, de una forma seria, responsable, con todos los permisos. Esperamos estar muy pronto visitando la clínica y, pues, la verdad, son tratamientos milenarios utilizados hoy en el mundo con grandes éxitos, con excelentes resultados. Queridos televidentes, quédense con más información y recuerden que nosotros somos y seremos siempre claros, claros con la información.